Hasta hoy no se han encontrado restos humanos porque todos se fueron, no se descarta que más adelante en otras excavaciones hayamos algún cementerio en donde podemos encontrar restos humanos o que algún rebelde se quedó y dijo no, aquí no me pasa nada o lo que me pase aquí me quedo como se da hoy en la actualidad, ¿verdad? Y se pudo haber quedado ahí pero hasta hoy no se han encontrado restos humanos, ¿por qué? porque en la erupción dio tiempo, como les estoy explicando, este lugar fue soldado entre dos y tres semanas, esas capas de ceniza ustedes las van a poder observar cuando vayan al recorrido a la parte de las excavaciones, a la parte de la estructura 4 que es la primera que ustedes van a visitar, Ahí se observan las 14 capas de ceniza volcánica que ustedes perfectamente las van a poder portar, ¿por qué razón? porque son de diferente textura, son de diferente color, de diferentes materiales, pero también para la respuesta para el profesor, la última capa que se observa arriba, que es una capa así más o menos de gruesa, es de color oscuro, Esa la lanzó el cogerón en 1917, ya estaba soñado Y en la televisión se levantando, ¿sabes? Este es el ya no se veias Mejor verás Desde antes, se encontraron que los seres humanos se cruzaron, se encontró ceniza de pinta, de madera, de sacarte, de esqueleto, de roto, de la pata, de lo que tenemos. Se encontraron también un poco buscantes, como tanto, desde el centro, bajamos el mágico y el museo. Todo es original y es determinado acá en la excavación. Después de todo esto, se dejó una documentación a la UNESCO, donde se le pidió venir a hacer la comprobación de todos los aigazos, dándose cuenta la UNESCO, la edad de todo, y lo que perjudicó todo esto fue que estaba conformado por la misma ceniza volcánica. Entonces, pidiendo todo a información y el interés que se dio a esto, y para ello, tan valioso fundamentalmente hablando, lo declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de diciembre de 1990. Y se la tomaba, pero se tomaba, pero es una documentación de ceniza que le mezclaba un chico. Verdad posterior, van a pasar a la ribera del río Nixapa, que es río sucio, río negro o río de ceniza, ya que sus paredes son de ceniza, y en el invierno las lavaba, las comenzadas, por lo tanto ascribió un color oscuro. Oye, no es solo por eso, sino por eso, sino por eso, la sumosamente, la sumosamente, ¿no? Entonces, les quiero contar que, si ustedes se dan cuenta y observan, las bandejas, las bandejas, los acercamientos, que siempre nos hacían cercanos a los ríos, con el objetivo de que el agua les servía para sus necesidades diarias. ¿Verdad? Además de eso, agregaban sus medidas alimenticias a la red, los pesados y camarones. Además de lo que les utilizaban y les desgastaban, de la misma naturaleza que los que hacían, ¿verdad? Luego, llegan a la zona 1, donde van a llegar exactamente a la parte de la zona 2. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.